Sí, vamos a invitarles, dos, tres... ¡Nine Voice of Fear! ¡Hola! ¡Somos T1419! Les trajimos unos presentes. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ninja Go! ¡Gracias! ¡Ninja Go! ¡Gracias! ¡Ninja Go! ¡Linda, linda! Se llaman piñatas y son algo representativo de México. Leopoldo es un pán de árbitro. Si se llaman piñata, mexico te Star-i-nja. A reparación del ese mes, cuando se bajó una maquina de árbitro. Entonces, se piñata el tratamiento de árbitro, haciendo ese bonito. Ah, es un poco más divertido. Es como un poco de esco, así. Hemos sentido una bebida para los árbitros. Pero, a pesar de que los compañeros se encontraron los días. ¡Voy a hacerlas! ¡Voy a hacerlas! Ya, yo porque yo creo que está bien. Yo lo sé si ha visto, ¿no? Pero ¿alén trae dulce? Entonces el dentro hay dulce dulce de la leche, pero si tienes que verlo con esto, quiero que quieras que quiera a esto y teniera. Duen decir algo así. -"¡Espiczy!" ¿¡Espiczy? ¿¡Espiczy? es un mini daquis fuego Entonces, los miembros de esto y les gusta que hayan visto y les gusta que hayan visto ¿Los amigos quieren probar? Sí, adelante ¿Los amigos gustan los piñatas? Si les gustaron los piñatas y que otra cosa en México conocen o han visto en películas Y hay que ver en México ¿Y hay algo que hay en México? ¿Y hay algo que hay en México? Es una película de 17 años y yo he visto un film de Coco en la película Coco El día de la noche en el día de la noche y el día de las montañas y los detenidos me he olvidado Ah Kevin dice que en 2017 si no recuerda mal Coco se estrenó Coco y él vio esa película que le encantó muchísimo y por eso recordó lo que es el diseño de la piñata porque lo vi en esa película y dice que que sobre todo la película le encantó mucho Un saludo para sus fans mexicanas que les mandaron estas piñatas y ahora y ahora les mandaron todos los fans que les mandaron un saludo y les mandaron un saludo Un saludo me gustan y y y y y y y les gusta mucho más que comer comida picar tener cosas para picar comida para picar entonces que van a disfrutar mucho de estos dulces sobre todo gracias a los fans y que en algún momento si puede ser se puedan ver más cercano y que si tiene esa oportunidad pues que sea lo más pronto posible hola que la make up gracias